La Proeza de Porky Cualquier semejanza entre este hotel y otros hoteles vivos o muertos, es una coincidencia. Hotel y brazo, papiro, con cuenta de gasto. Cuatro, seis, sesenta dólares. Baño, veinte dólares. Aire, para respirar, quince dólares. Dos, diez de sol, dos, 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 seis, cincuenta. Extra de diez, cincuenta, total. Setecientos, cincuenta, dos, dólares, cincuenta, centavos. Uy, uy, uy. Por supuesto, va a pagar su deuda antes de irse, ¿verdad? No, 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 perdón, mi socio va a regresar. De seguida salió, quiero un cheque. Vamos, daditos, sean buenos con Lucas, no vayan a fallarme. Ah, ah, lo siento, perdió mala suerte. Lo siento, se quedó pato, pato. No, 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 no se preocupe. Lucas está por llegar con el, con el dinero. Bueno, eso espero. Con que estás dudando de mi integridad. Eh, gordo, insinuando que nos iríamos de su sucio, pero sin pagar, eh. Eh, desconfiado, insinuando que pensábamos huir con el importe de su remuneración financiera. Vale, gordo, igual, muy bien. ¡Eh, gordo! Eh, ¡eh, este puede ser un nuevo personaje en las caricaturas! ¡Cara de pasa! ¡Ah! ¡Usted me ha insultado! ¡Y! ¡Sin el campo de luna! ¡Mi tarjeta! ¡Era su abono permanente para el trolebus Robespierre! ¡Usted me ha insultado a mí! ¡Y nos veremos en el campo del honor! ¡Aquí está! 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 ¡Mira, chica! Creo que esa caída la puso fuera de combate. ¿Qué? Yo me voy. Y yo, 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 yo también. ¡Mira, chica! ¡Mira, chica! ¿Qué ha jugado? ¡Pagaremos! ¡Pagaremos! Vamos a ver a cuánto asciende la cuenta. ¡La me uva está saltada! ¡Qué monótono, ¿verdad? ¡Mira, chica! ¡Mira, chica! ¡Mira, chica! A la una mi mura, a la dos mi reloj, a las tres mi café, a las cuatro el salto! ¡Me estoy volviendo loco! ¡Sáquenme de aquí! ¡Eso encierro me está matando! ¡Me estoy volviendo loco! ¡No saldré de aquí con vida! ¡Véanme la cara! ¡Qué color tan túnebre tengo! ¡Ojalá el coco conejo de la suerte estuviera aquí! ¡Y ese conejo es mi héroe! ¡Él puede resolver cualquier problema! ¡Y yo lo vi en una caricatura de maqueros una vez! ¡Y lo atacaban los indios! ¡Y él le quitaba los rifles a todos! ¡Y después disparó contra ellos! ¡Y acabó coco con todos! ¡Es un gran sujeto! ¡Nadie puede con él! ¡Él lo acercará de aquí! ¡Hola, operadora! ¡Comunígeme con el conejo de la suerte! ¡Hola, Fox! ¡Habla Lucas! ¡Ay, de nuevo, viejo! ¡Un fularo nos tiene encerrados en el hotel! ¡El brazo partido nos exige pagar la cuenta! ¡Pensamos que tú podrías ayudar a unos Fox! ¿Ya probaron el ascensor? ¡Sí! ¿Ya probaron la escalera? ¡Sí! ¿Tienen avión? ¡No! ¿Probaron para caídas? ¡Sí, ya hemos intentado todo eso! ¡Ah! Nada funciona, ¿verdad? ¡Todo, todo, 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 amigos! ¡Todo, todo, todo! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Feel, todo, 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 todo! ¡Aun4 Bluco! ¡Te煮iriririr y ISOPHEL 3 en el cognition fin de laetrack! ¡Todo, todo, todo!